En la zona fronteriza de Libia y Argelia, por sus profundas gargantas y difíciles caminos casi inexistentes, unos extraños vehículos se dirigen hacia el desierto cercano. De vez en cuando se detienen para sus misteriosos manejos. En esta pantalla, muy pronto sobre la imagen de estas duras tierras en las que los débiles no tienen sitio, unos hombres aparecerán ante ustedes. Así veremos a Lan Jeffries, como Jonathan, un americano preparado para todo. Roberto Camardiel, el astuto salvador. Philip Clay, un profesor universitario fracasado. Jacques Diffilo y su confidente Marinette. Fernando Polak, como el implacable Yakut. Secundados por otros grandes actores. ¿Quiénes son estos hombres? Quizás solo aventureros. Hombres fuera de la ley, pero sin duda son cabezas quemadas. Se ha llevado la mitad de los víveres y casi todo el agua. Regresar a Catruma a pie y sin agua es imposible. Dos mujeres, Estela Blaine, la bella y gran actriz francesa, e Irene Gutiérrez Cava, en un personaje incierto y dramático, compartirán su implacable destino. No, no se trata de un tenebroso relato de aventuras que sólo pretende entretener al espectador, sino de una profunda historia humana y realista, inteligentemente concebida por el escritor Jean-Louis Cotte, uno de los nuevos maestros de la intriga. Will Rossier, el director, y Calendar Films les presentan una película donde la acción, violencia, violencia, violencia y violencia. Y muare tú también. ¡Me explicas! ¡Te odio! ¡Te odio! Y el amor se expresan en imágenes de rara belleza Más que un film de acción, Cabezas quemadas es verdaderamente un relato viril Impresionante Cabezas quemadas